Sí, mi estimado Guti, pero estamos, tú estás viendo en este momento, muchas gracias, señora, muchas gracias. Estamos en este momento con nuevas estrategias para poder llegar al objetivo de comprar la planta de oxígeno, ya que en este momento se ve, se ve ya los rebrotes que existen, estamos en Moyobamba, ya ha colapsado el hospital Moyobamba, y eso que ya hubo, hay un movimiento de este virus. Bueno, ¿cómo has visto la primera actividad de la Teletón que se ha realizado aquí en Tarapoto? ¿Hubo participación de algunas entidades grandes, empresas grandes aquí en Tarapoto? No, definitivamente las empresas grandes, los empresarios, los comerciantes, no se ha visto, no se ha visto su participación en esta actividad, pero sí, grande es nuestra sorpresa y agradecimiento al público común y corriente que camina en los semáforos, que nos han agradecido y han aportado que hemos llegado a un aproximado de 64 mil soles, netamente con gente del pueblo. A esa gente común y corriente, nuestro agradecimiento, a gente del extranjero, a los voluntarios que en este momento están aquí en la plaza, que no nos conocemos quizás, pero la voluntad es muy importante de parte de estos jóvenes, jóvenes quizás que no tienen todavía hijos, pero jóvenes que ven el futuro, que manifiestan el futuro de esta forma, y esta planta no solamente va a servir para esta pandemia, esta planta va a servir en el futuro para hospitales, para clínicas y totalmente gratuito. ¿Continúa el trabajo de recolección? Sí, a Dios gracias, estamos teniendo una respuesta muy favorable de parte de la población, que ahora ya que pasa se van uniendo más esfuerzos, hemos salido muy fortalecidos desde el día sábado, y gracias a Antares Televisión, a la gentileza y el compromiso social que han demostrado en la transmisión poniéndose la camiseta de Tarapote y de San Martín, hemos podido recablar un poquito más de 20 mil soles. Manifestar que la cifra actual que nosotros tenemos es 100% el aporte de microempresarios y también de poblaciones del llano, el color de a pie, y lo que ahora corresponde es tocar más puertas para abrir el camino y el diálogo con los grupos económicos que tienen inversiones en Tarapote y en San Martín, y hacerles de conocimiento que esto es una planta que no solamente va a estar disponible para el COVID, es una planta que va a poder solucionar muchas necesidades de oxígeno, no solamente en los pacientes con COVID, sino también en los bebés prematuros que necesitan mucho oxígeno, particularmente el que les habla, tuvo esa experiencia ya vivida, porque tengo una hija que no tenía ni 7 meses al venir al mundo, y la necesidad de oxígeno era premiante, no saben qué es esperante, es saber que horas antes de que se le acabe el oxígeno uno tiene que corretear, porque sencillamente si llega tarde, quizás el futuro del hijo, de mi hija en este caso, sea incierto, y producto de esas vivencias es que uno refuerza el compromiso y lo que pide es seguir ayudando a respirar a San Martín, gracias también a la gentileza del alcalde provincial, Terry del Águila, apertura el diálogo con nuestros amigos congresistas, con don Manuel Aguilar, por ejemplo, que yo conozco la calidad de ser humano que es, apelo a su posicionamiento en este momento para que él nos pueda atender puentes en la ciudad de Lima y buscar más grupos económicos a través de él y poder hacer realidad esta planta de oxígeno. Ojo, no queremos bajar la guardia, no pensemos que porque hay una aparente calma en Tarapoto, las cosas están bien, recordemos que hay mucho tratamiento ambulatorio en sus casas, sigue apremiante la necesidad de oxígeno, Tocache está colapsando, Juanfuy y Bellavista van por el mismo camino y Moyobamba también. ¿Por qué hago esta referencia? Porque por la ubicación geopolítica que tiene Tarapoto, en algún momento, estimado Guti, van a venir a referenciarse acá. Y al referirme, referenciarse, no me refiero solamente al hecho de que van a ir a los hospitales, sino que referencian también cómo, cuando vienen familiares de una persona que vive en Tarapoto a hacer su tratamiento en sus casas, ¿no? Evidentemente, se está hablando de un rebrote, ¿no? Un rebrote que puede llegar en algunos días o meses, pero que es una realidad en tiempos de pandemia. ¡Gracias!